y bueno ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo el así es jugar minicraft en pc 3 en 2019 y si quieren que haga un así es jugar obviamente yo hablo como neutro es un capo así es jugar GTA V en pc 3 en 2019 este vídeo tiene que llegar en mínimo en tres días tiene que llegar 30 me gusta y bueno vamos a comenzar con el vídeo porque este vídeo es muy largo o sea no es tan largo porque mi hermanito que está ahí atrás está grabando y vamos a hacerlo un poquito más rápido que anteriormente el de G7 en el canal bueno gracias por los 800 suscriptores y bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es crear una partida que el momento ya tiene varias partidas para salir pero chavón tiene un auxiliar? que es eso? el que tiene los dos cosas el parlantito va el otro nuevo? se cagó todo el vídeo y bueno vamos a seguir vamos a crear una partida que obviamente este mundo se va a llamar bueno ya ustedes yo me tendré que poner un poquito más acá acá porque si no no se ve casi la pantalla y van a tener que acercarme o sea van a tener que ver un poquito más lo que hay en esta pantalla de este coso no puedo grabar el 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 coso como se dice? no puedo grabar el de la pantalla de mi coso bueno obviamente podemos tener cofre de bonificaciones modos super planos todas estas boludeces que pregreso el sistema no tenéis ventajas no y vamos a crear un nuevo mundo de este mundo más que más que yo hacer una serie si quiero una serie de 10 minutos mínimo 50 me gusta pero porque no no quiero hacer una serie por favor o sea si me piden una serie sinceramente 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 no sé si me va a durar bien el vídeo porque voy a pensar que este video va a durar 20 minutos cuantos estas duran la vida? unas 3 o sea unas 3 o sea unas 3 20 3 minutos? si 3 minutos no sabias la diferencia hay bueno este minigraf no tiene mods porque la play de mi hermanito tenemos dos play grabalo ahí tenemos la play de mi hermanito y mi play estos dos estos dos shortings este y este son de mi hermanito y este es mío lo estoy gustando leer así que gracias bueno este minigraf no tiene mods así que vamos a intentar saber que es muy 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 bueno de su parte que no hayan actualizado esta parte de mi necraft en la play 3 puedo decirles que no soy muy mucho vicio bueno si bastante porque tengo un jueguito en mi en mi celu pero no en la play 3 si no ya estaría viciado no no estaría tan viciado porque como que me aburre pero es una nostalgia que no sé que pasó porque pedrito me me hizo un vídeo donde tiene que revivir minigraf y no el fortnite si soy soy medio tan maduro ahora sigamos este es el típico de hacer de buscar a hacha hacer esto es típicamente de hacerte estas cosas si vos ya sos un capo en el minigraf de play 3 solo busca mi hermanito como que no sé lo más triste es que puedes volar puedes poner acá con tu invisible puede ponerte creativo nosotros vamos a buscar una idea y vamos a saber que no no se ha actualizado para nada el minigraf de gran ay pero si yo lo sigo lo tengo actualizado nosotros o sea en la play 3 todavía no lo tenemos actualizado gracias microsoft por no actualizar en la play 3 este minigraf tan épico que bueno lo típico de hacerte una casa buscar cultivo cultivar ir al nether no quiero no se matará al enderman o matar al dragón en dragón no sé así se dice lo demás a mí me interesa un huevo como se llame lo que lo que estoy diciendo es que no soy tan niño rata los que dicen ay no 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 porque está gritando no guacho yo estoy haciendo humor para los que no saben que es humor es es hacer algo un chiste bastante ridículo como 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 mi canal pero bueno dejamos de lado eso nosotros tenemos que matar a unas ovejitas tenemos que buscar minas para buscar nuestro diamante los típicos los tipos que te encontras bueno nosotros vamos a hacer un corte van a ver que que vaya vamos a estar encontrando diamantes y vamos a tener nuestra casa ok ok una hora después bueno después de largas cuatro horas o menos de cuatro horas porque lo que hicimos es cambiar de partida eso es lo que tenía que decir es que graves no más o sea yo iba a decir que era mentira porque hicimos esto o sea yo con mi hermanito hicimos esta partida donde está lleno de plantita plantita acabamos el mundo mi hermanito no sé que dice acá rompí todo me rompí todo y se queda en un portalcito hicimos esto de todo esto después hicimos una mansión no parece otra cosa que vive más que el gato después de esto hicimos esta casita donde matamos al trabajo y tenemos todas las cosas no es en mi cofre porque está en mi partida porque está en mi partida tenemos otra diamante tenemos esto 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 todo esto tiene todo esto acá hasta tenés esto que es un salud instantáneo entendés gato acá tenés esto para hacer pociones entendés una florecita porque yo soy re lindo entendés acá tenés esto para encantar lo que yo sé lo que yo sé es para acá está esto lo hizo mi hermanito es una de la edad sí pú acá me lanzó una lechona después si no quiero algo más quiero una cordera cruda si no amiguitos tenemos tenemos todas tenemos hasta una sopita una sopita épica después tenemos un montón de comida hasta hasta que tenemos papas tenemos zanahora tenemos trigo tenemos caña de azúcar tenemos batabel tenemos grano de cacao tenemos sandía tenemos batabel de vuelta tenemos un montón de cosas como de piedra tenemos tenemos un montón de cosas que podemos meternos en el culo todas estas cosas pero muy divertidos mirá guacho mirá todo esto lo tenemos nosotros que nosotros somos unos noobs bueno acá tengo este mi armadura esta es la armadura de mi hermanito completamente tiene botas de hierro diamante pantalón y esto es uno de cuero es una puchera de cuero y esto es un casco de oro y esto es todo obviamente obviamente o sea yo como a mí me suena la plata yo tengo tengo dos de esto yo soy todo un áncer mentira mentira me lo saqué del activo porque pensaba que no tenía nada y bueno porque a este mundo no lo tengo de hace rato bueno tenemos hasta ahora no te imagines cualquier cosa vamos para abajo tenemos es un jacuzzi lo que hicimos también es un jacuzzi más grande allá que tiene es más grande bueno acá tenemos nuestras plantaciones marihuana la marihuana es épica chicos o sea que hay que estar re loca todo el día mentira chicos no se troquen así que así que sólo hice trigo un montón de batavet un montón de papas y un montón de sanahoria que me la puedo meter bueno hasta hicimos un coso de cacao que no sé cómo se dice sí grano de cacao y ahí hicimos un portal que se llamaba portal ni gana de ir al portal entiendes pero vamos a ir al mundo de cómo se dice el mundo al infinito y más allá lo más épico es que ya terminamos todo esto y lo que hicimos es terminar todo esto entiendes yo como soy tan capo voy a ir a volar y bueno hay un montón de estos vendermans que bueno esto ya terminé el mundo viste termina acá nomás y pero bueno es un mundo bien épico y si ustedes no sabían mientras ustedes están acá boludeando y nacieron por por un o sea ustedes se metieron acá y se fueron a hasta hasta allá o sea ustedes obviamente ustedes decidirán qué es esto va hacia tu culo en tener no va hacia hacia este lugar que se pico que se pico que la mansión del que no sabían y vieron los vídeos de bujeta tenemos todo esto que esto es una mansión como loco de una fruta coro o sea una cosa no te deja de obrar este no está en porta de transporta de acá creo que subir así subir así subir así y subir al finito más allá bien el chico bueno este es un gameplay un empley que es muy épico y gracias a ustedes que ya tenemos más de 800 suscriptores puedo hacer libremente un fucking crack como este bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo porque este vídeo va a llegar hasta acá nomás pero si quieren hacer una parte de así jugar que está tendrá no pueden avisar yo con mucho gusto si este vídeo tiene mucho apoyo lo voy a traer de vuelta y ni estoy viendo al jugador viste haciendo la especie que yo estoy haciendo bueno voy a despedir me voy a despedir con un salto épico suicidandome suicidandome así no pero vale lo que voy a hacer es suicidarme con un fucking crack y vamos a terminar este vídeo como termine de la caída de allá este vídeo va a llegar hasta la auto así que a la vuelta de 3, 2, 1 espero que te vayas un buen día porque yo